Beneficios de la actividad física en niños y adolescentes. Los niños y jóvenes deberían realizar diariamente un mínimo de 60 minutos de actividades físicas en forma de desplazamientos, juegos, actividades recreativas, educación física, ejercicios programados y deportes, en el contexto de la escuela y el club, en lo posible integrando a otros miembros de la familia. A ello se debe sumar la participación en actividades de fortalecimiento muscular dos o tres veces por semana de modo de mejorar la fuerza. El ejercicio regular ayudará a reducir el riesgo de obesidad infantil, diabetes tipo 2, baja presión arterial, así como permitirá que fortalezcan su sistema cardiovascular y mejoren el sistema inmunológico, lo que significa que serán menos propensos a los resfriados, las alergias y las enfermedades. Además, el ejercicio ayuda a fortalecer los huesos y músculos en crecimiento, tener un crecimiento saludable, vigorizar el corazón, mejorar la postura y el equilibrio, estar en un rango de peso más saludable. Se ha demostrado una y otra vez que el ejercicio ayuda a aliviar problemas como la ansiedad y la depresión. Y eso no es todo. También conduce a mayores niveles de autoconfianza, a niveles reducidos de estrés y al estímulo para una vida sana y positiva. ¿Qué actividades físicas pueden realizar los niños? Para los niños de edad preescolar, los más pequeños, generalmente se deben realizar actividades lúdicas que les estimulen la recreación y la coordinación, aparte del estímulo músculo-esquelético, que sea una oportunidad de socializar. Para los niños en edad escolar, después de los 6 años, se recomiendan las actividades físicas un poco más intensas. Puede ser gimnasia, un poco de actividades atléticas, carreras cortas, también deportes con pelotas como baloncesto, voleibol o fútbol, que les permita no solo el estímulo cardiovascular, sino de toda la producción de sus hormonas. Para los niños ya más grandes, mayores de 10 a 12 años, actividades de mayor intensidad en lo posible en la práctica de ciclismo, atletismo, gimnasia y deportes colectivos en escuelas deportivas, de manera que los niños puedan empezar a explorar la posibilidad del desarrollo en un deporte. La etapa entre los 5 y los 18 años es crucial para el desarrollo del cuerpo, tanto físico como mental, y el ejercicio es una herramienta importante para ayudar a facilitar esto al máximo. Probar nuevos deportes y actividades permitirá que los niños aprendan nuevas habilidades, retener información de manera más efectiva y estar más alertas en su vida cotidiana. El deporte tiene un gran efecto en el bienestar social de los niños. Al unirse a un equipo o club, se alienta a los niños a trabajar en equipo, ser solidarios y mejorar mutuamente. Las habilidades que se pueden aprender a través del ejercicio como un niño incluyen Habilidades de liderazgo Es más fácil hacer nuevos amigos Se impulsa a tener un comportamiento positivo Actitudes positivas hacia el deporte Y ayuda a crear empatía Como padres, puedes brindar apoyo y orientación sobre cómo comenzar y cuánta actividad necesitaría hacer tu hijo cada día. Ellos necesitan sentirse motivados y disfrutar de sus actividades.